Fue un fin de semana difícil para María Becerra. Es que, a tan solo un mes de haber blanqueado su romance con el trapero J. Ray, salió a la luz una grabación que daba cuenta de una supuesta llamada telefónica que habría realizado la cantante, a la influencer de contenidos para adultos llamada Jaspincita, quien registró en video la comunicación por un reclamo que involucraba a su novio. Según se desprende de esa conversación, el muchacho estuvo recibiendo mensajes en Instagram de parte de la joven y la cantante no dudó en preguntarle. Sí, obvio, te entiendo. Y a mí me pasó que mi anterior pareja me engañó y yo también me enteré por TikTok y fue como... Lo cierto es que, en este contexto, en la tarde de lunes Becerra decidió ponerle fin a este escándalo y salió a realizar una aclaración desde sus historias. En primer lugar, compartió una foto con su pareja para confirmar que todo sigue bien entre ellos y luego publicó un extenso escrito. Gente, Juli y yo estamos mejor que nunca. Él es la persona más buena del mundo y me cuida como a nadie. No existe tal cosa de la que se habla. Él no me lastimó ni me hizo nada malo. Lamentablemente, al tener una relación expuesta aparece gente mala que inventa cosas buscando algún tipo de beneficio, ya sea diez minutos de fama para sentirse importantes o lo que sea, y no les importa inventar, mentir o lastimar. Una pena. Quédense tranquis que tengo al lado mío a la persona más linda y buena. En tanto, en la siguiente historia destacó el apoyo de sus fans. Por otro lado, quiero agradecerles a ustedes. Me conmueve tanto ver cuánto me quieren, cómo me cuidan, cómo me defienden. No me va a alcanzar la vida para agradecerles lo que me hacen sentir, amor, contención y mil cosas más. Los amo para toda la vida. ¡Gracias!